hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy les traigo un limpia conmigo este baño ya le di una media recogida a la casa ya recogí lo que estaba tirado ya nada más falta pues obviamente sacudir aspirar trapear simplemente levante lo que estaba tirado en el suelo y ahora me voy a disponer yo siempre empiezo por la parte de arriba chicos así que ya también ya atendí las camas así que vénganse conmigo vamos a limpiar los los baños y lo voy a estar haciendo con mi desengrasante multiusos para limpieza leve como se pueden dar cuenta pues ya ya arreglé aquí las camas quiero mostrarles acá ya arreglé ahí el cuarto de la bebé ya lo recogí el cuarto de las visitas también ya está recogido ya está aspirado falta nada más limpiar los polvos del cuarto del niño también el cuarto de los juguetes también ya está limpio nada más falta pues trapear y sacudir nada más porque también ya aspiré ya levante todos las los juguetes y todo entonces ando cansada chicos ando agitada ya le di también una recogida que a los clóset otros del señor ya ya aspiré aventaje un poquito para no hacer tan largo el vídeo así que ya levante todo lo que estaba en el suelo juguetes de los niños y quiero mostrarles por aquí cómo es que está de sucio cómo están de sucios estos baños miren vean que sucio está en lavamanos está demasiado demasiado sucio lleno de polvo los espejos todos llenos de salpicados pues está todo muy lleno de polvo mire como se pueden dar cuenta miren está todo muy sucio entonces voy a tratar de limpiar dejar lo más bonito que se pueda como a mí me gusta de quitar toda esa mugre pegada todo ese sarro toda esa pasta pegada y obviamente lo voy a hacer con mi desengrasante multiusos que que hice en el vídeo anterior que si no lo han visto chicos los invito a que vayan y lo vean lo chequen para que vean cómo es que yo preparo ese desengrasante y como lo diluyó para que sea para limpieza así limpieza básica limpieza leve miren vean cómo está de sucio todo esto los cajones están muy llenos de de polvo están sucios todos totalmente sucios vean tiene mucho polvo pegado y ahora quiero enseñarles el el shower este baño ya es viejo chicos se mira luego luego es un baño viejo ya está muy lleno de estas cosas chicos por más que uno quiera limpiarlo ya no se puede porque está por dentro del silicón así que ya no puede a menos de que lo quite uno y este lo ponga uno nuevo quiero que vean todo este todo esto bien todo eso está sucio pegado es mugre pegada bien bien todo eso todo está demasiado sucio chicos vean las molduras las esquinas de la parte de abajo quiero que se den cuenta cómo está de sucio de de sarro de hasta de moho vean qué horrible está ven aquí esta parte de aquí el suelo la parte de arriba miren vean qué sucio está bien esto quiero que vean eso obviamente pues voy a tallar lo más que se pueda las manchas las manchas que están aquí es totalmente sucio chicos entonces vamos a darle la limpiada que se merece este baño las puertas está muy sucio este baño chicos muy muy sucio así que vamos a darle su limpiadita yo ya aspiré ya levanté todo el cabello que estaba tirado voy a tallar la tina no la usan pero la voy a tallar muy bien quiero enseñarles el toile perdón si alguien no soporta ver este tipo de vídeos pues discúlpenme pero pues yo estoy enseñando cómo es que yo limpio ok entonces vamos a tratar de dejar lo más limpio posible estos baños que están demasiado demasiado sucios así que manos a la obra chicos no se vayan quédense conmigo y bueno vamos a esprayar mi desengrasante multiusos este ya es para limpieza leve miren vean siempre que lo usen y lo preparen chicos si es que lo preparan muévanlo porque recuerden que se pega abajo el bicarbonato y el ajax lo que usamos para hacer este desengrasante maravilloso así que lo que voy a estar haciendo es vamos a esprayar a dejar remojando todo esto para que se levante la mugre fácilmente y no me tome tanto tiempo pues limpiando lo verdad así que voy a rociar lo por todo lo sucio y lo voy a dejar actuar por ahí mientras yo me dispongo pues hacer otra cosa verdad también a dejar remojando ese chávez está muy muy sucio ya esto lo vamos a tallar con una con un cepillo todas estas ranura ranuras o como se dice algo así ustedes me entienden que entonces vamos a dejarlo remojando y actuando para que nos ayude nos ayude en nuestro trabajo y no se nos haga tan tan pesado ok entonces aquí chicos la verdad que si les voy a hacer caso me voy a poner guantes en mis manitas para que no vaya yo a adquirir alguna infección muy bueno chicos miren quiero que vean cómo es ya lo dejé remojando un buen rato chicos así que ahora quiero que vean cómo es que arranca de fácil toda la mugre que está pegada voy a estar utilizando este cepillo esto que ustedes miran aquí el color de la el color de la de la rayita ese ya pues ya así es el color de la pasta que le que le pusieron a este mosaico vitro piso no sé cómo se llame esto así que bueno voy a estar enfocando en lo que en lo que es el baño miren y no estoy dando tanta presión chicos quiero que vean cómo arranca de fácil la mugre quiero que me disculpen pues por el movimiento de mi mano chicos los horas y como dijo como dijeran verdad no se vayan a marear ven toda la mugre que sale de aquí así queda muy limpio chicos chicos ver bien limpio que queda queda brillosito queda bien bien limpiecito de que arranca y sirve muy bien para limpiar las superficies nuestro desengrasante o nuestro limpiador multiusos queda muy o sea hace su trabajo bastante bien entonces vamos a proseguir limpiando este otro lado como les dije a mí me gusta quitar todo todo de lo que está en el zinc lo que está aquí para yo poder limpiar y no estar esté nomás como limpiando entre las cosas no como les dije la otra vez el cliente está pagando con un servicio vamos a darle vamos a darle un servicio bueno ok si ustedes quieren empezar en su limpieza de casas pues empiecen por hacer un buen trabajo ven como arranca la mugre de fácil y nada más pasando pasando el cepillo así nomás miren perdón por el movimiento de mi mano quiero aclararlo otra vez miren vean como como de esta de esta rana ranurita o que no sé cómo decirlo chicas vean como como arranca la mugre se pueden dar cuenta me falta muy bien la mugre bien ahí está de aquí de las de las llaves deja las llaves muy limpias y pues desinfectadas chicos porque acuérdense que estamos usando en el desengrasante estamos usando vinagre ven como arranca la mugre de ahí estaba bien pegada tiene vinagre bicarbonato jabón sote tiene tiene nuestra esencia de árbol de té tiene el desengrasante líquido así que este es un desengrasante muy muy concentrado muchachos como les vuelvo a decir si no han ido a ver el vídeo busquenlo ya está aquí en el canal de verdad que les va a encantar vean toda la mugre que que arranca chico vean vean toda la mugre que arrancó es lo que quiero que se den cuenta de que de verdad funciona y funciona muy muy bien ahora el concentrado no pues ese es un excelente excelente arranca grasa chicos excelente arranca grasa así que prepárenlo háganlo que les va a encantar ya les voy a mostrar vean toda la mugre que toda la mugre que arrancó esto miren nada más le estoy pasando con la mano vean es excelente chicos los veo ahorita cuando ya termine de limpiar aquí ahora chicos vamos a empezar a lavar ya terminé de lavar aquí ya nada más ahorita voy a secar todo el los zinc a secar aquí todo esto ya limpie las puertas quiero que se den cuenta chicos las deja bien blancas bien blancas que deja los los cajones el desengrasante como les digo recuerdan cuando se los mostré que estaban bien llenos de polvo pues ya los limpie quedaron bien limpiecitos chicos y ya un ratito más voy a secar todo esto aquí pero ahorita voy a empezar a remojar lo que es el shower y para eso voy a estar usando el lime away que compré en el dollar tree y quiero que vean como es que funciona voy a empezar a esprayar por todos lados para que ustedes vean que de verdad funciona y también voy a esprayarle de mi desengrasante entonces voy a dejar ahí remojando un buen rato voy a esprayar todo muy muy bien y ya regreso para que vean cuando empiece a tallarlo igual vamos a estarle poniendo mi desengrasante al toilet y quiero que para que ustedes vean como trabaja como hace su función como blanquea como como limpia de bonito y esta que es para la limpieza leve lo pueden usar en todo esto lo que son los baños las tinas los cajones todo eso todo eso lo pueden usar y el otro que es más potente pues nada más para lo que es la grasa de las parrillas de los filtros de todo eso que ya les mostré en el video anterior quiero que vean chicos que bonito queda el baño que limpiecito solamente con el desengrasante multibusos chicas miren vean que brillosito queda bien limpiecito bien bien bonito bien bien bonito háganlo chicas de verdad que les va a encantar y a solucionar la vida ya dejé actuar por unos minutos el líquido y ahora quiero que vean chicos vean miren y sin dar tanta presión a mi mano vean ahí en el video anterior me dijeron que si no usaba cepillo claro que uso chicas lo que pasa que hay a veces superficies que el cepillo no ayuda entonces prefiero meter vean vean como arranca quiero que vean aquí es más aquí simplemente aquí aquí si no me ayuda el cepillo tengo que usar forzosamente tengo que usar la fibra y a veces quiero recordarles que ya en si el piso está manchado y ya no por más que uno quiera tallar y tallar y tallar pues obviamente a veces no funciona así que a veces es mejor usar la fibra que el cepillo miren como aquí ya este piso ya está está raspado ya no se puede blanquear más de lo que de lo que uno quisiera ya no se puede chicos porque ya el piso está muy viejo pero tal vez dejándolo reposar más el líquido sea que funcione ok entonces vamos a seguir tallando por todas las orillas de nuestro baño eso ya está manchado chicos eso ya no ya no va a salir ni aunque le talle y le talle y le talle porque ya los baños están ya están viejos chicos vean eso apenas quitando este silicón y poniendo uno nuevo pero vamos a tratar de limpiar el baño lo más lo más que se pueda ok bueno chicos ya terminé de limpiar el baño quiero que vean cómo fue que quedó todo bien limpiecito hasta donde se puede obviamente porque pues vuelvo a decirlo el baño ya es muy viejo pero vean que brillosas quedan las llaves los espejos bien limpios todo muy desempolvado todo desempolvado los cajones muy limpios también vean todo muy limpiecito recuerden cómo estaba para que vean que ese desengrasante es muy muy bueno multiusos para una limpieza más más leve el baño el shower quiero que vean cómo quedó el final como les digo por más que le tallé ya no quiso quitar esa mancha no quiso le volvió a poner producto y no quiso no quiso quitar pero todo lo de allá se recuerdan que estaba bien amarillo bien feo pues ya le limpie todas esas las uniones ya es que está manchado el el silicón pero pues ya ya limpie todo aquí por más que le talle uno eso ya no ya no se quita chicos porque el baño ya ya es viejo pero quiero que vean que que los productos del dólar si funcionan ya ese baño está muy raspado ya está muy tallado eso ya no se le quita chicos a menos de que se le ponga ácido tal vez el ácido si lo quite pero pues ya será para otra ocasión y también pues pidiéndole permiso a la señora de poner ese tipo de químicos en su baño ¿verdad? miren la la tina como que o de brillosita también bien limpiecito todo ya está trapeado ya está todo desempolvado el baño quedó también bien limpio vean y pues nada todo lo hice excepto lo que le puse al shower que le puse el químico el lime away que le puse a la bañera pero de ahí en más chicos todo lo hice con el desengrasante casero que hice que ya lo tengo en el canal pasen a verlo si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas a que actives la campana para que cuando yo suba un nuevo video youtube te anuncie espero que te haya gustado esta este video de cómo fue que limpie yo el el baño de esta casa y si te gustó déjame manita arriba déjame tu comentario tu sugerencia y pues vuelvo a decirte que te suscribas nos vemos en un próximo video chicos bye bye chau chau Gracias por ver el video.